Muy buenas infernales amigos Siempre les digo muy buenas infernales amigos porque es mi saludo personal Bueno Bueno, hay otro juego de infierno Si, hay aquí otro juego de infierno Oil World Games No sé por qué pone 3 XD En fin Eh, lo que se trata este juego Eh, es educativo Hay un juego educativo Sinceramente educativo Esto lo jugué con el chico Y este juego me fascinó y eso me hizo aprender mucho en qué Así que Eh Antes que nada Antes que nada de empezar con el juego de infierno Eh Suscríbete a mi canal O sea No, no voy a hacer sub por sub otra vez porque Este Si te gusta mi contenido de PSG El infierno Suscríbete a mi canal Subo video Eh Dado a la fecha O no sé cualquiera que suba pero Tendré que hacer una aplicación para que no se pierda mis videos Y otra cosa Y otra cosa, otra cosa que Que El episodio 2 Lo voy a comenzar el El día A ver Día Martes 22 de Abril Por que Martes 22 de Abril Y Hoy Me da mucha flojera Y estoy descargando un juego Un juego de terror Que fue en 2013 Así es lo que dijo Japón de Parintín En En la Intermarina El En el medio de la Intermarina Que se llama Outlast Así es Outlast El mejor juego de terror 2013 Y lo voy a jugarlo Y voy a grabar un juego del infierno Pero será dividido por partes Porque El juego es muy largo Así que Es muy largo el juego de Outlast Y Tendré que estar siguiendo Con Juegos del infierno Juego del infierno Eh Juego del infierno Outlast Parte 1 Parte 2 Parte 3 Etc Y en fin Lo que le quería comentar Y La segunda temporada Vino con todo Vino con todo Cuatro me gustas en el En el primer episodio Y la segunda temporada Uh Parece que Hay más audiencia De lo que esperaba O sea que La Parece que la Mi audiencia Le gusta mucho lo que hago O sea Está mejorando un poco más El El estilo visual O sea lo que estoy Lo que estaba haciendo es Agregando zoom Moviendo la cámara Cada vez que se Que Pelean O sea Cada Cada momento de la pelea Tuve que mover la cámara Para que Pueda ver Porque Los sprays Son un poco chicos Si Los sprays Los achique un poco Para que pueda Eh Como decirlo Encajar Encajar Toda una escena Ahí Eh No 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 sé Es así Es lo que intento hacer algo nuevo Los diálogos nuevos Están todos hechos Igual Me faltan Me faltan algunos En cuanto tenga el spray de twyman b Pueda Pueda hacer el diálogo de twyman Y Y De Vilgora Rory Con Eh La La chica Setsuko Si Setsuko Un intro De la presentación Que tiene que ver con Todos los juegos de hoy A la parodia de Indiana Jones Este Por Se preguntaran ¿Por qué digo dios mio? Porque siento como Algo nervioso ahí Y Bueno Así que bueno En fin En este En este juego de palabras Eh He aprendido mucho en inglés Y con eso Te Te hace pensar Te hace pensar Este juego te hace pensar mucho Y Y Y es lo que me encanta este juego Bueno Ahora sí Vamos a Entrar Kyo Ese es mi apodo Kyo Bueno Eh Está el abarcado El clásico juego de Hollywood Bueno Vino a Hollywood Después de dos X Eh Worshat Double Cross Worshers Crosswords Worshers Worshers Speed Racer En 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 Es divertido, empecemos Quiero que escuchen las voces para que... Voy a saltarlos para que tengan la gracia Empecemos Yo debería ser... Porque... I tri... Direct hit Let's see and... Shiver me... Someone... That le... Arr... What? No... How about... Don't look... I'm leading the fleet Hey... I've sailed... Show me an o... Yohoho Good thing I be wearing me lucky iPad He's alive but... What the hell? That play... I... Shiver me... Looks like you... Lucky landlubber... Tis for the bad... N... It be what... Give me... Somebody will... Best to... Watch it... I be look... Me think... If you keeps that up... P... That's why... Show... I feel... I'm lucky... I'm lucky... See... I be good... Y'all be of... Out with ya... Thar she... Abate your pace... Boy you do that in order... Thar be any... E... If ya wants to... I do me... T... I miss that... Be there any... R... 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 Maybe the type... O... Captain's... N... Ye be a wise... Would there be... True as tide... D... R... 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 Do that with the... B... R... W... R... �... T... R... 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 ¿Puedo ser un paso adelante de ti? A. ¿Qué? I. Victor. R. Well done. If you were any luckier... Is there... True as I. Yes. I'm insane. Apparent. R. I pass. Lady Luck. B. Not a bad. Has ya gotten? That's why I... I'll... Eat. That kid. Show me. A. Yuh. Is... Score enough. I'm feel. Load the car. Looks like... Gee. That will see... Clear out. E. Me play. Keep up the good. Curse your luck. R. T. It be what? If only I would... R. Score another... Nip to... O. 50 la... Hey. N. I am the very... I'm playing... I... What? You can't... Direct... Cap... E. That's why... T. Oh... You're all... A. That play... Thar best. Ya best not... I rubbed... I... You can ha... Your play... How about... R. H. That play b... R. R. L. I missed... Looks... It's good to be... I'd say... True as... I... Not a bad... Come about... You're sailing into shark infested waters. I prefer... It be what? You're good at gate tea. It's me... O. B. L. That play... R. A. No... They have a cat... Is there captain's... N.E.D. What? Lady... Let's... Yo-ho... Me think... It be what? Sh... If ya... I... I... Slow down... me tea! You're... Sherpert... Poorly... T. Score another... Be there... And... True as... Oh, big... N. That's why I'm feeling R Did you fuck I below this puzzle? Give me an R That was You must be C D, I meant H That was Maybe I L, truest C, it'd be what R I'd wager You, you've not F, this puzzle In W, a vast E You're faster in the wind How about in E I missed that Looks like you got Give me a You best not be I'm feeling it Oh, me play I'm lucky I'll drink Quit working R N It's obvious Well, would there be I've sailed I'm thin I R R W That was Get that thingy out of me way Landlubber Watch it You're a lucky duck Tis for the best A Score enough Show me an I made you Tis for the best I 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 That's why You wouldn't Most of me cut R Y What? Somewhat N-E-D Thar she R B That's why I If you solve another puzzle I'll beat ya with me pag leg Me thinks you're getting ahead of yourself, matey. Eh? Fat kick, T. I am the very... Ha, ha, ha. Eh. What? It's me lucky day. Show me an... Me thinks... Hey! I wish I had... N. Shiver me... Aye, that was... Ye be a white. How about... It looks like... H. Shiver me. Nope. L. Somebody will... Do you. Stap. I rub. H. F. I fi. Lady G. Avast. Heave too. Not. Maybe the type. Would there happen to be... 50 lash. There best. Score another. I be thirst. The best not be. I trade. Somebody will. No. I be look. Yo-ho. If only I pass. I'm feeling so good. Apparently. Hey. No. It be what? Sorry. What? I be. I am the very... Slow down matey. Arr. Arr. I. That kick. You're sharper. You flop. N. This puzzle is... Captains. Me thinks I'm... Neptune. Show me an O. True is top. I'd be at... Score another. Hey. That's a wrap. Hey. These words. If ya want. That plate. Arr. J. True is top. I do me the... Arr. Arr. Captain Scout. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.